Venite para acá, para que todo el mundo lo vea. Ah no, aquí lo tengo. Aquí está mi WhatsApp, mira. ¿Ah? ¿Cómo es que dice? Aquí está. Déjame leer el último mensaje que tengo. Porque no me gusta dejar en azul a nadie. WhatsApp, aquí está chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana. Juventud venezolana. Hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp. Porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano. Al imperialismo tecnológico. Para que atacara y volviera loca la familia venezolana. Así iremos paso a paso. Nos liberaremos. Sé lo que estoy diciendo. Lo que voy es para adelante y nada ni nadie me detiene.